Mastólogos responden a las barbaridades del MinSalud sobre el cáncer de seno. Fue alejar a las mujeres atemorizadas. El ministro, utilizando términos inapropiados como mutilación, refiriéndose a la mastectomía radical, genera desinformación y lo más grave, fue alejar a las mujeres atemorizadas de la posibilidad de ser tratadas oportunamente, dice la ACM. El pasado viernes, 26 de abril, durante su intervención en el foro ideológico que organizó la organización política En Marcha, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Caramillo, hizo una serie de declaraciones que generaron fuerte rechazo en el sector de salud. Según el jefe de esta cartera, algunos de los tratamientos que se emplean para tratar el cáncer de mama, como la mastectomía, son destructoras. ¿Cómo crean las mujeres después de una mastectomía?, preguntó Jaramillo. Se refiere a una cirugía que, en la mayoría de los casos, se hace para tratar el cáncer de mama, el que más afecta a las mujeres en Colombia y en el mundo. El negocio está en esos hospitales que les mostré, radiación, quimioterapia, radioterapia, cirugías, toda la mama, operación radical, limpieza de ganglios, linfáticos, que es destructora. ¿Cómo crean las mujeres después de una mastectomía?, manifestó Jaramillo. La Asociación Colombiana de Mastología, ACM, se pronunció al respecto a través de un comunicado. Consideramos necesario pronunciarnos en razón a las reiteradas declaraciones por parte del Ministro de Salud, respecto a su opinión personal sobre los tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia existentes en el manejo del cáncer de mama, porque, utilizando términos inapropiados como mutilación, refiriéndose a la mastectomía radical, genera desinformación y lo más grave, fue alejar a las mujeres atemorizadas de la posibilidad de ser tratadas oportunamente. A través de un comunicado, la ACM aseguró que no toma decisiones para afectar el bienestar ni la integridad de nuestras mujeres. Cumplimos a cabalidad las guías internacionales basadas en la evidencia de manejo completamente avaladas y supervisadas por nuestros organismos reguladores nacionales. Los avances técnicos y tecnológicos de los últimos años permiten resultados oncológicos y estéticos favorables. No aplicarlos o desconocerlos traería un riesgo inminente a la vida de las pacientes. Para la entidad, las decisiones terapéuticas como quimioterapia, radioterapia y cirugías en la actualidad han permitido disminuir la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama. La decisión del cual de ellas se implementa en cada paciente está condicionada por múltiples factores como el estadio al realizar el diagnóstico, las características histológicas de los tumores y el grupo de riesgo de nuestras pacientes, siempre dentro de un enfoque de medicina personalizada. La ACM deja claro que los casos en los que, para preservar la vida de nuestros pacientes, está indicada una cirugía como la mastectomía. Nuestros cirujanos tienen el entrenamiento adecuado para realizar las cirugías reconstructivas necesarias, contempladas y autorizadas por nuestro actual sistema de salud, para garantizar calidad de vida con los mejores resultados estéticos posibles. Afortunadamente, contamos con clínicas y hospitales de alta complejidad sin los cuales no podríamos ofrecer estos resultados. ¿Cómo quedan las pacientes después de una mastectomía?, respondemos, quedan vivas, con una mayor expectativa de vida, lo que les devuelve la esperanza y posibilidad de seguir aportando su valiosa presencia a sus familias y a la sociedad. El gremio solicita a través de su comunicado que se respete, valore y muestre empatía a todas las valientes mujeres y familias que hoy libran batalla y esperan dar parte de victoria porque se sienten apoyadas por sus médicos, quienes les ofrecen las mejores herramientas disponibles. Para la Asociación Colombiana de Mastología, el diagnóstico temprano del cáncer de mama es un pilar fundamental y manifestamos nuestro compromiso para cada día estar más cerca de ese objetivo.